Señoras y señores, los saludo con el cariño de siempre, su amigo y servidor Pablo Salinas, el hechicero. Hoy nos encontramos desde las instalaciones de Rancho La Mora. San Juan Solís Hidalgo, una población característica por ser gente humilde, gente de rancho, pero sobre todo gente apasionada por uno de los deportes más mexicanos que puede existir en este planeta. Hoy Rancho La Mora nos abre sus puertas para llevarles a ustedes esta entrevista donde se han llenado de orgullo porque uno de los toros de este rancho se dice así golpeadamente, ha dado piso, ha dado suelo a una de las mejores espuelas a nivel nacional e internacional, Chompas de la Guadalupe. Probó los lomos de este toro en Munitepec Hidalgo y mis amables amigos, creanme que después del quinto reparo, cuando ya iba Chompas de la Guadalupe, los cimbra en el suelo. Hoy estamos con el amigo Aurelio Bravo y le damos las gracias por abrirnos las puertas de su rancho. Mi amigo, gracias. Aquí estamos con Producción de Los Plebes. Hola, mucho gusto. Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a mi compañero, aquí está su rancho, a todos los que nos acompañan, especialmente a los seguidores de la página de Producción de Los Plebes. Aquí estamos, pues aquí están nuestras instalaciones del ranchito que vamos iniciando. Ahora sí que nos da mucho gusto que los que nos estén siguiendo ahorita, los que están en sus redes sociales, en la página. Un saludo a todos los compañeros ganaderos, a los productores, a los jinetes, a todos los que nos gusta el jaripeo, porque nos gusta la pasión calipellera. Aquí estamos con un paticero y pues adelante. Mi hermano, antes que nada, bueno, también saludar a todo el equipo de Caporales que están con nosotros. Los hombres que a diario se preocupan por la atorada, por darles de comer, hasta por bañarlos, por ponerles suero. Gracias muchachos por acompañarnos en esta entrevista. Mi amigo Aurelio, ¿cómo surge el sueño de hacer una ganadería? ¿Cómo surge el sueño de tener los ojos de la pared? Pues esto era desde niño, siempre me gustó la, pues el ambiente de jaripeñero, me gustaban las rodillas de pequeño. Siempre tuve el sueño, siempre tuve el sueño de tener un futuro de tarifa, un futuro de reparo. Y pues siempre tuve la idea, ¿no? Nada más que no se concretaba por las situaciones que no estaban muy, muy todavía, pues, preparados, o no sé, en una situación económicamente más o menos, porque esto es un futuro de inducción. Y pues poco a poco se fue dando y pues el gusto, pues, la experiencia que hemos tenido desde pequeño. Y hemos estado aquí, este, pues tratando de echarle los kilos, las ganas, para ir haciendo el rancho. Y pues ahora sí que aquí estamos empezando el proyecto, haciendo un proyecto difícil. Y pues aquí estamos, este, en esta dinámica, ¿no? Este, pues, nos gusta el jaripeño. Cuéntanos, hace, hace ya cuánto, cuánto tiempo iniciaste con este proyecto y cuál fue tu primer toro? Eh, tiene aproximadamente unos 15 meses, porque iniciamos ya que teníamos esa idea con mi mamá. Yo soy hermano, mi hermano, este, Chano, y pues se dijeron, no, pues hay que hacer uno. Empezamos como que, pues, vamos a hacer ese sueño, como que vamos a hacer uno. Lo veía lejos, lo veía lejos, ¿no? Pero se nos dio de comprar un toro, que viene de, de acá de, eh, de Juajiticua. Que le decían, eh, ese toro que se llama, ¿cómo se llama? El diputado. El diputado. Ese toro, pues, tú les iniciamos, porque tenemos lo que se llama, el dedito de oro que todos lo tenemos, y otro que se llama el moreño, que tuvo algún, por eso lo venimos. Entonces, por ahí iniciamos ya hace 15 meses. A los dos meses de tenerlo empezamos a empezar a hablar con algunas ganaderías, como la de Rancho La Gloria, que nos ha hecho un saludo. Un saludo a Valente Ventura, que también nos ha motivado mucho para este proyecto, ya que ya tenía su rancho y empezaba ya a ganar. Entonces, nos invita y nos invita a una jugada al Estado de México, que fue el 16 de mayo, nuestra primera presentación. Fue en el Estado de México, y pues parece que los toros empezaron a ganar muy bien ahí, pues quedamos muy bien, y pues de ahí empezamos, de ahí empezó la aventura de este proyecto, de este rancho, y este, hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo, cómo seleccionas el ganado, o cómo seleccionas el toro que debes de comprar? Pues siempre estamos checando, creo que tu republicano, y de los que quizá tengan reparo más o menos, que si den resultado a, pues que tumbe, ¿no? Porque es lo que la gente quiere ver, ver este, pues la, que es la, que sea de verdad, de todo lo que tumbe, que es espectáculo. Y pues más o menos, pues vamos a la guía de que vemos los videos, vemos especificadas en el toro, pues para que no quede mejor, ¿no? Entonces, por ahí nos vamos enviando en esa situación del proyecto. Pues llevamos poco tiempo, como te comento, y vamos apenas empezando a caminar sobre esto, y conociendo, aprendiendo, no lo haces. Cada día se aprende la vida. Perfectísimo. Ya vemos que cuentas con ya más toros, toros grandes, no te gustan casi los toros zaparritos, es lo que estoy viendo en tus corrales. De hecho, no, ahora sí que queremos tener un poquito más grande, porque es lo que da más presencia, un poquito más el cuero ya, un poquito más macizo, más fuerte, más grande, da más potencia. Hay pequeños que sí, hay toretones que también están dando resultado, que son de buena genética, pero pues luego lo sientan, porque pues ya es escuela pesada y son pequeños los toros. ¿Por qué? Porque pues están toretones, o todavía no están muy macizos. Ya un toro más grande, más de peso, ya más grande, todavía más grande, pues ya es muy difícil que lo sienten en la monta. De todos los toros que tienes actualmente, ¿cuál es el consentido o cuál es el consentido de los caporales? Porque luego ellos también se encariñan con los toros, los toros que a diario están con ellos. ¿Qué toro es el más consentido para Aurelio? ¿Y qué toro es el más consentido para los muchachos? Pues ahorita para mí es el toro, que es el gasparín. Ya, no podía faltar. Ya, no podía faltar. Está muy abierta, que también es buen toro. Ahí están sus fotos. El sangrio de indio, pues no se queda atrás, pero en realidad, pues ahorita es el toro de estrella, que es el gasparín. ¿Y para los muchachos cuál es el consentido? San de los toros. Sí, se votamos por el mismo. Bueno, ahora, ya nos platicaste de tus toros. Vamos a ver de allá para acá, damos el nombre de los que tienes. Tenemos allá, en principio tenemos un toro que se llama el virus de Chicago. Virus de Chicago. Ese toro viene de Michoacán. Ese toro lo pasaron de por allá de una ganadería de Michoacán. Ahí sigue el otro toro que se llama el virus de Pecha. De Pecha de Pecha. Que sigue. Después tenemos un toro que se llama el MZ, que es el primer curral de aquí de la esquina. Ok. Seguimos con esta mente abierta. Mente abierta. Sigue el toro de Gasparín. Sigue el toro de Gasparín. Ahí sigue el gallito de oro. El gallito de oro, sangre de indio. Ahí sigue el chamán. El chamán, que se llama chamán, el toro. Ahí ahí sigue, pues esto le decimos la vaca Lola. Está aquí. Ahí está ahí. El otro, pues ese toro que apenas lo acabamos de traer, le pusimos el mantarraya. Mantarraya. Aquí atrás, ¿qué te lo tienes? Ah, el príncipe es el toro más pequeño. Este es el toretón que tenemos. Lo agarramos muy pequeño, pero nos gustó su reparo. Nos gustó cómo repara, cómo se maneja. Calamos siempre antes de iniciar, de comprar y eso. Le damos una caladita a ver qué tal cala. Pues sí, al parecer nos dio el resultado y pues es lo que hicimos el príncipe porque es más chico. Bueno, ok. Con estos toros ahorita, Rancho La Mora le hace frente a cualquier jinete que se le pare de frente ya. Pues yo supongo que sí. Ya está un poquito para que jinete yo creo que ya está. Ya tenemos que hacerlo ahí para empezar a trabajar. Bueno, ya podemos hacer de frente a cualquier jinete que se le pare de pesado. Perfecto. ¿Algunas de las cuadrillas que sueñe Rancho La Mora o que anhela enfrentar Rancho La Mora? Pues tala de los de acero que es muy buena. Y algunas otras es la mascota de Jalisco ahorita que ya tuvimos ahí. Entonces, checamos a que es el Chompas de la Baruta y ya estuvo. Y pues, para más arriba, para la iglesquera, no tenemos esa idea, ese gusto, esa ambición. Para que todo esto se vaya a levantar en un rancho y que, pues, a la cima. Ahora, cuéntanos, ¿cómo fue prepararon el toro para el Chompas? Ya se había tirado el Chompas, los seleccionaron allá, allá en el Jalicó se decidió. ¿Cómo fue este proceso antes de la monta de Chompas? Nosotros no sabíamos si vamos a un reto tan padre o él era como sorpresa porque, al parecer, había quedado, la vez pasada no se presentó el año pasado en la sierra de Feria de ahí de Unitepec, entre Adelita, en Hidalgo. Y, pues, llegábamos, pues, sí, vamos a la jugada, ¿no? Pues, llegábamos bastante. Pues, dijeron, va a haber un reto tatuado, oye, un reto tatuado. Pero, pues, no, nunca pensamos que era, este, ya que nos avisan ahí, pues, va a ir a la chompas de la Baruta. Un saludo para él también. Es mi ídolo, la verdad que es un buen jinete y es que anteriormente lo vi votar acá en San Martín, en Batocedito. Y, pues, ahí lo saludé y lo estuvimos ahí a charlar un ratito. Dije, ojalá algún día tenga el amor de que le montes en las escuelas. Y él me contestó y dijo, no, pues, ahí es lo que, que a mí nos damos y vamos a hablarse algún día. Y no tardó mucho, ¿eh? No tardó mucho ese día porque había pasado un mes, mes y medio, y yo, porque había venido a montar. Y, ¿qué crees? Que, pues, ahí me dijeron, sí, va a estar el chompas, sí, va a estar el chompas. ¿Pues cuál le van a echar? Y yo, no, pues, dejamos el casparín. Y es que, que estaba en un poquito más de... Carreal, sí. Y lo dejamos ahí, dijimos, no, vamos a ver qué le dicen. Pero le digo, mis caporales, ¿saben qué? Este, pues, vamos a echarle ganas. Aquí nos vamos a poner las pilas y vamos a ver qué queda. Y yo, es que, pues, sí, llegó ahí. Y yo, no, pues, le va a tocar el casparín. Y yo, pues, empezamos ahí a estar con los nervios porque, pues, ya es un buen finete. O sea, se puso la pesada muy grande. Y pensamos que, pues, bueno, lo va a planchar. Porque, pues, es muy bueno el finete, pues, pero así que, vamos a lo que Dios le da. Y ahí estuvimos, pues, ya organizando y jugamos la suerte. Y ya está, Dios se nos dio y que, pues, ganamos y venimos. Muy contentos, ese día regresamos por lo mismo. ¿Se ha hablado o ya algún empresario ha hablado de una revancha entre Chompas de la Guadalupe y el Gasparín? Por el momento no, pero yo creo que sí se va a dar ese momento. Se va a dar ese momento y, pues, espero que, pues, se va a dar ese momento. ¿Es el primer toro hidalguense que lo porracea o ustedes ya tienen alguna otra anécdota de que algún toro hidalguense lo haya porraceado? Por el momento no, por el momento creo que no me he visto eso todavía, no lo sé dar, pero sí, así que, pues, nos tocó y, pues, yo siento que, pues, lo que yo sé, no ha habido alguien que lo haya pasado. Ahora, volvemos con la jimitada. Chompas de la Guadalupe, bueno, pues, ya se va, ya está en la segunda, en la siguiente quina en la Unión Americana. Rancho Lamora sueña con conocer alguna quina en la Unión Americana, con tener mejores toros para llegar a la Unión Americana y conquistar su público americano. Bueno, se ha hablado ahorita ya mucho de la ganadería, del toro, de chompas, pero también, bueno, ya voltearon a verlo músicos a Rancho Lamora, ya voltearon a verlo compositores, incluso ya suena uno de los corridos, ahorita con esto de chompas, el porrazo que le mete a chompas, ya suena uno de los corridos para la ganadería. ¿Cómo se siente Aurelio Bravo con esto? Sí, mira, muy orgulloso y de verdad que, gracias a Compachaba, a Fernando Gutiérrez, que es el conductor de mis corridos, que me ha motivado mucho, a Compachaba también, que me ha estado apoyando mucho en cuestión de la música, de la carcada, a su hijo también del explosivo, que es el que hoy se está haciendo los requintos, que es un chingón, ahí en el corrido, pues un agradecimiento, porque realmente nos están apoyando, y creo que eso me motiva, me motiva a todos, tanto como mis corporales, al rancho, porque, pues esa es la idea de ir, este, pues caminando, ¿no?, y que le agrademos a la gente, y a todos los seguidores, que nos sigan apoyando, porque ese es la idea, a veces, creo que el sueño de cada gamadero, de cada, pues, cada genética, cada caporal, de que, pues, seas, o sea, que el único trabajo, principalmente, que seas aceptado, y que nos vayas caminando, esa es la idea. ¿Qué hablan los caporales? ¿Qué se habló al siguiente día, los muchachos? ¿Qué hablaron al siguiente día, después del corrazo? ¿Cuál fue la plática en el rancho? ¿Cómo se sentían los caporales? Vamos bien a gusto. Debo bajar a los grandes. A ver, vamos a presentarnos de, de, ahora sí que, de un lado para el otro. ¿De acá tenemos a mi compa? Javier. Javier. Luego, Ángel. Mi compa. Tori. Oye. Mi compa, Lalo. Hugo. Chano. Fíjense, pues, son de los caporales, de los hombres, que se dedican a mantener estos toros, que, como ellos lo decían, celebraron al otro día, se echaron una fría. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la plática? ¿Cómo lo celebraron? Porque, desgraciadamente o afortunadamente, en el caripeo es eso. El ganadero se hace tumbando y derribando jinetes, y el jinete se hace planchando todos. En el caripeo eso sucede, el ganadero busca tumbar al jinete más famoso, el jinete busca quedarle al toro más famoso de la ganadería, y en ocasiones piensan esta rivalidad dentro del ruedo, que ya cuando sale uno, más que nada es una hermandad que quisiera. ¿Cómo lo celebraron, muchachos? ¿Echando frías? ¿Todos? ¿Todos como estamos ahorita aquí? ¿Ahí en el Tejabán? ¿En el Tejabán? ¿Qué hicieron? ¿Echaron frías? Pues, es una carne, ¿no, Paco? Es una carne. Las ganasadas, las ganas frías, y... Pues, sí, platicando del tema, de todo lo que ha pasado, y pues, dámonos el abrazo, y felicitarlo a ellos, porque realmente ellos me han apoyado mucho, y les agradezco mucho, ya que se han dedicado, y realmente me han motivado también, porque ahí depende mucho de los que traemos atrás, de reducirles el trabajo, de ganado, de tenerlos bien inyectados, de todo lo que llevan, el proceso para que estén bien. Entonces, pues, la verdad es que sí platicamos mucho, dijimos, pues, tenemos un honor de que ellos nos ayudan a la punta ese día, ellos nos ayudan a la tumbada del chapa de la baladita, y, pues, festejamos, decimos, bien, que festejamos, y, a mí mismo, dos, tres días por aquí, por allá, y festejamos. Eso es todo. ¿Quién es la mano diestra que pone el berijero, o lo hace Aurelio directamente? Por el momento es sefórico, se está apoyando con la, en vez de decir la venta yo, hermano, pero realmente, pues, él ya tiene más experiencia, y, pues, apóyame, porque, realmente, yo, todavía, pues, me falta un poco, ¿no?, estoy en eso, pero, él me está apoyando, y, este, Javier, el soltar, el cabecero, y, pues, están apoyando por el momento, pero ya vamos aprendiendo por ahí, vamos caminando sobre eso, para, pues, empezar nosotros a religiar y a acertar. ¿Rancho La Mora va a tener más toros, o nos vamos a quedar con estos, o va a haber cambio de toros, va a haber cambio de ejemplares? Pues, por el momento, eh, sí vamos a ir cambiando, porque la idea es ir mejorando, o sea, todo lo que no nos esté funcionando, darle de vuelta y traer uno que más suena, o sea, es seguir, eh, como dicen, la estiria floja para ir viendo cuál ya no nos sirve, cuál sí nos sirve, y, por dejarlo, ¿no?, esa es la idea de ir, este, pues, cambiando algunos toros, pero, de verdad, sí queremos hacer eso, vamos a ir haciendo eso. Eso es todo. Vamos a separar ahorita un poquito a Gasparín de, de todo el ganado. Y vamos a platicar sobre el reparo que tiene este toro. ¿Ustedes pensaron que con el reparo que tiene el toro, podía tumbar a Chompas de la Guadalupe? Sí, sí, porque el toro responde muy bien, este, al salir es el primer tranca, o sea, sale con todo, eh, se levanta muy fuerte y es donde muchas veces se descontrola, bota la, la espuela y es donde, es donde ahí descontrola el toro. Y sí, hemos visto su salida y sale muy fuerte. Fue lo que pasó ese día, eh, el martillo que le mete, eh, a Chompas de la Guadalupe en el cajón, el primer reparo, eh, afroja la escuela y es donde Chompas se va de lado. Da medio giro el toro y es donde se va contra los paneles de, de corrales y ahí Chompas pierde la vertical y se, se nos va de, de frente. Ahí, este es lo que estamos platicando, es el reparo seco que tiene este toro. Ahí tiene ese, al salir, el reparo fuerte, ahí está el martillazo, afloja y ahí empieza a dar los reparos que no, para descontrar el toro. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintió el ganadero cuando la gente empezó a gritar de euforia y que habían dado suelo a Chompas? Yo creo que sentí, pues, cada vez emociones y me preguntaron lo que es, ganas de llorar, ganas de abrazar al toro, eh, no sé, muchas cosas de remover. Bueno, pues, sí, se siente, se siente algo motivado. Sentimientos encontrados. Se siente encontrados. Pero la gente, cuando empezó a gritar y empezó a decir que el sector era bueno, que ya habían tirado a Chompas de la Guadalupe, ¿qué siente el ganadero? ¿Qué siente mi amigo? Eh, pues, orgulloso, o sea, te sientes motivado, te sientes orgulloso de que, pues, dices, vamos, vamos caminando bien y nos está dando, este, resultado, el trabajo, los esfuerzos. Yo creo que de todos los días, de cada uno de los corporales, de todo. Y, pues, ese es el fruto de bien sembrado o de, digamos, los echamos. Perfectísimo. Piense que ese es el fruto de tantos años de dedicación. Nada es fácil, porque sabemos que nada es fácil, nada es gratis. En esta vida todo se cobra, todo se paga. Pero qué bueno que es una ganadería joven, una ganadería hidalguense, y que se está colocando a nivel nacional, podemos decirlo ya, a nivel nacional, con sus toros, que son muy pocas las que lo pueden hacer y las que han trascendido a más de 30 años. Ponemos un ejemplo, está Rancho Casminal, está Rancho El Susto, que regresa con más fuerza. Ahora está esta ganadería Rancho La Mora, los amigos de Rancho La Esperanza, del señor Isidro Monroy. Y qué bueno que se están dando cosas nuevas, para que los ganaderos y las generaciones nuevas vean ese tipo, esa calidad de toros. Mi amigo Obregio, ya estábamos platicando de lo de la música, que ya le hicieron un corrido a ese toro. ¿A quién es? ¿A toro o al rancho? No, 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 no. No es solo al toro y al rancho. Habla de ambas cosas. Entonces el perro y al rancho, entonces poco... De los dos. ¿Quién es el que interpreta la canción? ¿El compa Chava? El compa Chava y el tipo de expresivo A ver, vamos a invitarlos que pase, que se traigan la guitarra Que se traigan la guitarra a mi compa Chava ¿Quién es Dani? Que se traigan para escuchar un poquito de esta Dicen que las historias de Jaripeo y las historias de Rancho Si no las plasman en un pergamino Pues no van a quedar conformes, no van a quedar plasmadas para Para la historia Pero hoy, bueno pues, esto del toro, los caporales, los muchachos Que también tienen un esfuerzo por los toros que cuidan Por todo eso que están haciendo Enhorabuena muchachos, que buen trabajo han hecho, felicidades Que Dios los bendiga donde quiera que anden Que cuiden sus caminos porque está, está Canijo Y vamos a seguirle dando ahorita que traiga la guitarra al compa Chava Ya también sabemos que bueno, aparte de este corrido Ya hablaste con Chompas de la Guadalupe Hablaron por teléfono, se contactaron por Face Sí, mis señores, se contactaron por Face Ojalá y voy a cumplir un año ahorita en mayo El 11 de mayo tenemos un evento aquí en las instalaciones Estamos preparando algo para la gente, a los que nos quieran acompañar Eh, pues ahorita, yo voy a invitar a Chompas de la Guadalupe A ver si nos acompaña aquí Estamos latito, ya cumplimos un año Y tenemos que hacer un evento por ahí Eh, pues de un borde de media noche Un, un caripó baile de media noche En las instalaciones aquí de Rancho La Mora Sí, aquí en las instalaciones Están todos los invitados Que nos invita, nos invita a acompañar Es el 11 de mayo Inicia a las 9 de la noche Aquí en las instalaciones de Rancho La Mora San Juan Solís, Colonia La Gloria Ay, qué hubo Ya me lo aprendí, hombre Para que vean que todavía Chile, sí medio, le estudiamos un ratito El 11 de mayo cumple un año esta ganadería Cumple un año este de que está en el mayo ¿Cuál es la meta ya de Rancho La Mora? Es quedarse 10 años, 20 años, 30 años O hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Sí, hasta que el cuerpo aguante Es el borde Hasta que diga, ya no puedo, ya me cansé Ya no me gustan los toros Yo creo que eso nunca va a pasar Por eso que esa es nuestra pasión Imagínate, ya después haces un equipo de fútbol Con los caporales Ya que se agarra la pata Fíjate, es de las cosas buenas De, de, que le gusta el caripeo Y sobre todo, pues das trabajo Más trabajo a los muchachos A estos hombres que arriesgan la vida Son los primeros que llegan al rancho Y los últimos que se van Y unos que se queden Ya lo dijo mi compadre El lado Se entierren con el gasparín Y ahí se quedan Imagínense nada más Mucha gente piensa que El tener toros de reparo El ser ganadero El ser caporal Es fácil Se olvida uno De cumpleaños Se olvida uno De aniversarios Hasta de comer Y que bueno que la gente sigue adelante Cuéntanos un poquito sobre la dieta de tus animales ¿Qué es lo que le están metiendo ahorita a tus toros? Ahorita les estamos metiendo Por la disposición de forraje Lo que es avena Salgante Y pues hay alimento para todos los reparo Les ayudamos al servicio especial Para que tenga potencia El rol clásico Del turbo Ya escuchamos por aquí Que llegó alguien de la familia Escuchamos que los toros Empiezan a dramar Y esa señal De que alguien conocido Ha llegado al rancho Y vean Que bonito es convivir Ahora es que en el rancho La vida del rancho Ya lo decía La canción Señoras y señores Ahora es que ya está La agrupación Compachaba Ya está A ver Vénganse para acá Para escuchar el corrido Los que están presentes Se abren los aplausos Compachaba Bienvenido Muchachos Buenas tardes Tráguense la guitarra Tráguense la guitarra ¿Ves que está abajo? Bien Muchachos Ya se armó la fiesta Ya se armó la fiesta Ahí se queda el perro Para que vean Que estamos en el rancho Hasta los perros llegaron Para que vean Que si estamos en el rancho Y señoras y señores No es presunción La letra todavía viene Viene tal cual Tengo el privilegio De leerla De tenerla todavía En el libreto Como dicen los músicos En el tumbaburros Pues A ver cómo suena Vamos a ver cómo suena El corrido Bueno Antes que nada Buenas tardes a todos El público También quiero invitar Pues al compositor De este corrido ¿No? A Fernando Gutiérrez Él es el encargado De las letras El tono Fernando El tono Fernando El reto Compadrito Hace el párselo Acá tenemos otra Sín Y bueno Como te comentaba Él es el compositor De varios corridos Y la verdad Estamos bien contentos Bien pachosos Bien emocionados Porque una de las letras De nuestro compositor Fernando Gutiérrez Ya rebasó Un millón de vistas Ahí en las plataformas Entonces pues Nos da la verdad Mucho gusto Y vemos que este tema Le dimos una probadita Le hicimos algo muy Muy austero Y ya subió A las redes sociales Y está ganando ¿No? Entonces Pues vamos a darle Siguiente Esperemos que este tema Sea el siguiente Que siga Al tema De maldito sueño americano Que está ahorita Pues hasta rebote Ir con ese De maldito sueño americano Dedicado para toda la raza Que se va a la unión americana Que tiene el sueño De hacer su casa Y de regresar Cuando regresa Pues se encuentra Con cosas que no esperaba Pero sabemos Que no nada más Es ese tema Que mi compadre Tiene mucho más temas Que ha compuesto Más temas Para diferentes agrupaciones Pero que este En este momento Maldito sueño americano Se ha colocado Ya arriba De un millón Setecientos Un millón y medio Millón y medio Y un millón y medio De reproducciones Pues ya chile compa chava Porque esto ya se prendió El cerro Como dijeron En mi tierra Bueno Esta letra La estamos Apenas va a ser Una No, no No sé Pero la vamos a Refinar más Para que sea Un éxito Adelante A ver muchachos Arrándese Un millón y medio Y un millón y medio de los amigos y fue en verdad los clientes, el que con gusto encontró, por esto se cumple el sueño, el que con gusto encontró, por esto se cumple el sueño, el que con gusto encontró, el que con gusto encontró, por esto se cumple el sueño, el que con gusto encontró, por esto se cumple el sueño, el que con gusto encontró, por esto se cumple el sueño, el que con gusto encontró, ¡Suscríbete al canal! 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 A nadie contacto por mi celular Le marco a un amigo, me suena ocupado Mi novia cancela, no sé qué pensar Y yo como loco me subo a mi troca Le doy pa'l rodeo, me pienso en fiestar Le pido al mesero que traiga tequila Me trae un bucanas y empiezo a pistear Le pido al mesero que jale a la banda Que toque corridos, empiezo a cantar La banda me toca la clave privada Me toca la china, también el corrido de Tom Baltazar Valió madres todo, se acerca una plebe Se me para enfrente y me saca a bailar Le invito a una copa, me gusta su estilo Esa trabancada y yo soy igual Tomamos tequila, tomamos parejo Mi mente pensaba darle un encerrón Y en un cinco estrellas que está de pasar Parqueamos la troca, no sé mi rajón Pagamos y entramos, cerramos la puerta Nomás escuchaba la respiración Lo demás no cuento, soy un caballero Pero échenle cuentas e imaginación Ay papé, no te acabes Ahí está, una de bonitos Echenle un abrazo Tú eres la modelo Tú eres la que vas a hacer la parte Me imagino que de la chica que llega Se pone a pisar con el vato Lo saca a bailar ¿Cómo te sientes para este video? Bueno, buenas tardes antes que todo La verdad estoy muy orgullosa Y es un honor poder colaborar en este proyecto Quiero decir, es una nueva experiencia Es algo nuevo Y creo que pone en alto el talento su licencia Entonces estoy muy emocionada en participar Creo que podemos sacar un nuevo proyecto Eso Mi copa Aurelio Usted va a ser el galán del video Cuéntenos a ver ¿Cómo se siente usted? Pues me siento amagado Me siento contento Pues eso es parte del show Como se dice Enseguir este proyecto Que ya está dispuesto Y me da mucho gusto Porque aquí estamos haciendo Como dicen Un gran equipo Y pues en este caso Me siento muy contento Muy feliz por este Por esta invitación Que me hacen también Porque me están invitando Para hacer este video clip Este nuevo periodo Que me ha hecho un protagonista De la historia De participar Que es lo más bonito ahí Claro que me siento Qué bueno Qué bueno Y sobre todo es puro talento De San Juan Solís Así es Orgullosamente Orgullosamente De San Juan Solís ¿Qué le quieren decir a su pueblo? Empezamos Ahí a mi compa Aurelio ¿Qué le quieres decir a tu pueblo? No pues antes que nada Un saludo a todos los que nos están Viendo ahí en las redes sociales En la página Y les quiero dar un saludo Y pues un fuerte abrazo Y decirle que aquí estamos Y que pues estamos para apoyar Aquí al pueblo En lo que se pueda A todos los personas Que por aquí Este Nos están Siguiendo en la página Y todo Que nos sigan dando su like Y que nos apoyen En este proyecto Bueno pues antes que nada Quisiera decirle A todos los soliciencias Que pues hay mucho talento Solo falta que nos unamos Que nos unamos Que nos unamos Como vecinos Y sobre todo Pues que nos apoyemos Entre nosotros Eso es Chihuahua Compa Pues agradecerles A todos ustedes No quiero ser los partícipes De este gran equipo Que se está haciendo Y gracias por estar aquí Gracias Y pues ahí está Para la gente Que nos acompaña Que nos visita Ahí en las páginas En las redes sociales Gracias Sigan viendo el trabajo Que está haciendo Creo que Que se hace con todo El amor Con todo el cariño Para Pues para Para nosotros Para San Juan Solís Y como sea por ahí Para el mundo entero Si Que bobo Compa Chaban Que le tienes que decir A tu gente A tu pueblo A tus raíces Chihuahua Mira yo Lo que si quiero Nada más decir A toda la juventud A todos aquellos Que nunca dejen de soñar Que Pues A veces Son difíciles las cosas La gente A veces Nos ha tachado De locos Nos ha tachado De muchas cosas Pero Exactamente Si lo somos Somos gente Que no se atreve A hacer cosas Ordinarias Yo creo Voy a mencionar A Aurelio Muchos se burlaban Cuando iniciaba Con un torito Con algo así Como diciendo Juan Exacto Y así Como si en el caso Fernando Siempre anda Con sus corridos Nosotros Siempre anda Escribiendo Y siempre anda Buscando Quien lo escuche Ya tengo Otra letra Y la gente A veces Como que pasa Ya no tengo tiempo En este momento Me siento La verdad Pleno Me siento Realizado Con un gran equipo Y me siento Orgulloso Como ha crecido Rápidamente Rancho La Mora Ahorita Me da gusto La verdad Estoy bien O sea Por mi canción La tengo que Estatar mucho Porque Este tema Se subió Hace siete años Y en su momento No sé Que faltó La promoción La de Cuadra Pero ahorita En estos últimos Este último mes Ha tenido Un avance Impresionante Casi 20 mil Intuistas Al día Entonces Algo que yo Me siento Y diría Por ahí Polémicamente No hemos No hemos hecho Cosas para Para asumir Es así Entonces Es lo más bonito Me siento Orgulloso En este momento Los muchachos De Curo Deposivo También Están subiendo Ganando Es el público Que tiene mucho talento Hay mucho talento Y como dián Por ahí Nada más Hay que apoyarlo Ya ves Cuando nadie apoya Nos estamos apoyando Entre nosotros Entre Rancho Compositor Y pues Interpretamos el tema Y seguimos Haciendo locuras Y por qué Nos cantas Un poquito De Maldito Sueño Americano Ya que Ya entrados Ya encarrerado El gato Ya sabes Cómo hacer Pa' que Mi hijita No Ya Es el muchachos Por explosivo De regreso De regreso a mi tierra De regreso a mi tierra Y en las tardes Y en las tardes Que sirve el maíz Por montones Si mi padre Ya no está conmigo Ya no vuelvo a cruzar la frontera Y en las tardes Y en las tardes Mi ranchito querido Mi ranchito querido Yo canté Que mi canto volada Y llegar a Estados Unidos Y llegar a Estados Unidos Que loyeran todos mis paisanos Que dejaron sus seres queridos ¿De qué sirve el dinero A montones Si a los padres Dejaste a los niños ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí me hagan un tequilio, hombre! ¡Hombre! ¡Hasta chillé, verdad! Yo no, 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 no Exactamente No, compadre Es que soy bien chillón Para esas canciones Adiós Ese tema, si tienes ¿Cómo se puede decir ese problema? Yo no vivía esa experiencia Y era lo que la otra El ver la canción El cantarla Mientras corté Y he llorado Es que, ¿qué crees? Que no es necesario Que te vayas al otro lado Lo que platicábamos Con mi compadre Aurelio Lo que platicábamos Con los caporales Los que nos dedicamos A esto del jaripeo El salir de tu casa Simplemente El dejar Cumpleaños Aniversarios Muchas ocasiones Navidades Fines de año Eso te hace estar En otro lado O sea, fuera de tu casa No estás en tu entorno Pero, ¿por qué lo hacemos? Uno, porque nos gusta Dos, porque Tenemos un centavo Que vamos a llevar El día de mañana Y tres Porque, pues, la gente No sabe Qué es lo que tenemos atrás A nosotros Nos puede pasar Que No era un pariente No era un familiar Que estemos enfermos Pero la gente ya pagó Tú ya estás anunciado Tú tienes que llegar Tú tienes que estar Y es lo que la gente Pues no va a entender Si le dices Es que se murió Mi familiar Yo no sé Y lo que tengo Contratado Y a mí me vale Y no es necesario Estar en Estados Unidos Yo creo que Los que hemos Perdido un ser Y nos hemos Encontrado Trabajando Y nos han dicho La noticia Híjoles Es ahí Como que El golpe Más fuerte No como lo dijeron Por ahí El golpe traidor Pero Mi amigo Corridazo Corridazo Mis amigos Yo no sé Ustedes qué piensan A través de las redes sociales Si tenemos saludos Para la gente No tenemos saludos Pero para los que Nos están viendo Les mandamos El cordial Saludo A todos Y cada uno De ustedes Porque desde San Juan Solís Una tierra Que hace muchos años Yo visité Y que Gracias a Dios Me ha dado la oportunidad De regresar Ahora hacerles Esta gran entrevista A todos y cada uno De ustedes Gracias Gracias a mi hermano También de producción De las plebes A copa y otra A ver Para aquí Mira Este tema Tiene algo bien especial Y yo quiero mandar un saludo Le comentaba A mi amigo Que si no está Contra el patrocinado Desde el cielo Quiero mandar un saludo Para el actor Este 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 Pedro Para Pedrito Espinosa Que seguramente Él está Aportando Y Soltando Ahí Le está Soltando Los billetes A San Pedro ¿Sabes qué? Otro millón Otro millón Para que Lleguen Mira con que caigan unos aguaceros Que no sube con forma Muchas gracias Y un saludo allá A Rodrigo Para toda su familia También Aquí nos va a cantar Los billetes Estamos de nuevo De chico Yo me he escuchado Hace rato Con mi compadre Aurelio Con mi compadre Gutiérrez Yo me sumo Si ustedes me dejan Nos subimos al barco El apoyo A través de la radio Chaval Tú sabes que lo tienen Un condicional Le vamos a dar Más auto A este corrido Al que viene Y a los que vengan A través de la radio Lo vamos a subir A través de Los desvuelos Para la raza Y aproximadamente Nos vamos a estar En FM también Señoras y señores Híjole Yo no sé De verdad Moviar Todos mis sentimientos Así como que Ay hijo de la guayaba Se siente bonito Y se siente medio raro Medio juego Pero que bueno Que hacen un equipo Ya posteriormente Pues vamos a ver A puro explosivo Con el compadre Chava Con Rancho La Mora Composiciones inéditas Una excelente actriz Y modelo Que ya viene Para echarle ganas A los videos Y sobre todo Pues el apoyo incondicional De las redes sociales De los amigos productores De producción De los plebes De mi cuate Que está atrás De la cámara también Y sobre todo De toda su gente Que está con ustedes Los caporales De Rancho ¿Cómo tal? Ya quedaron atrás Hombre Ya están piciando Ya les va a dar Salud Salud O sea Que los votos O sea Ahí está Pero que bueno Fíjate Que bueno Y que bonito Que Rancho La Mora Apoya Y ustedes lo apoyan A él Ya como lo dijo Va a cambiar En algún momento De toros En algún momento Va a tener más toros Quiere traer El chompas De la Guadalupe Entonces Va a estar Va a estar De nuevo Para cuando es compadre Para el 11 de mayo 11 de mayo ¿A qué hora? A partir de las 9 de la noche Aquí las instalaciones De Rancho La Mora Señoras y señores Estamos en espera De confirmar Si hay el chompas De la Guadalupe O no Espérenos flyer Espéren todo Pero sobre todo Gracias Vuelvo a reiterarlo A todos A todos A todos De ustedes Gracias por el espacio Y sobre todo Gracias Allí arriba Me parece Que señores Y señores Agradecido Con el de arriba Palabra que llega Ya la están empezando Palabras que imaginen Agradecido Con el de arriba Aguanten Son mechas cortas Por eso Por eso El nombre es explosivo El puro explosivo Mientras que no haga furia Lo bueno es que En la música Pero echense un corrido El que ustedes gusten Para alegrar Aquí la gente Que están con nosotros Y sobre todo Para alegrar Este momento Ya dijo Muchas gracias Estamos promocionando Este corrido ¿Cómo se va a llamar ese? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cayó una escuela pesada Cayó una escuela pesada Ah, no, muchachos ¿Cómo se llama? No, no, muchachos No, no, muchachos No, muchachos Ugo se llama No, muchachos Encuentra los clientes, el que son tus hijos de la vida En estos segundos de tu sueño, que tu obrero despidió El quince caladero, el de tener un corto Y el de tener un cliente, el hombre rey con los tíos Si hay una escuela pesada, chupas de la jugada Pero el duro de rango la mora, ya se está haciendo por el tren Aurelio viene con todo, ya está cerquillada Aurelio viene con todo, ya está cerquillada El quince caladero, el de tener un testigo En todo lo que canta aquí Busca corales del rancho, de ligerones de fin Hoy nos llevamos la gota, oigan a San Juan Solís Aurelio viene con todo, ya está cerquillada Cuando caigan las escuelas, yo le abro el cabezero Más damas abre la puerta, el torre requiere Chumas del agua de nube Le pasó al centro del ruedo Reconozco al que el corazón El distinto al galerero Cuando se la le dio vuelta Se amocoraba el sombrero Los coros de la lucha, la lucha, la lucha Aquí les recuerdo el niño Están en las redes sociales El niño desde el oído Aurelio, a través de gato Aún ya sobran este ángel ¡Listo! ¿Qué les puedo decir, señoras y señores? El deporte más mexicano que puede existir sobre la tierra Yo creo que es entre la charrería y el jaripeo Son de los deportes que nos llevan de la mano A nombre de los amigos de Rancho La Mora Muchas palabras, compa Pues más que nada agradecerles a todos los que nos están acompañando Que nos siguen en nuestras redes sociales Pues les doy un abrazo Y la verdad que no tengo como agradecerles Que nos hayan estado acompañando Y que nos sigan en nuestra página Que es Rancho La Mora S.J.S. San Juan Solís San Juan Solís Para que nos sigan Dándose un like Y pues les agradezco que nos estén Pues acercando muy bien Y pues aquí estamos muchachos Y pues antes que nada Pues a ustedes también A producción de los jueves Que nos hicieron el favor Nos voltearon a ver Y aquí a Compa Chava A Fernando Gutiérrez Que es nuestro compositor A ti mi estimado hechicero Pues gracias tú que estuviste Igual acompañándonos aquí A cada modelo que va a ser la próxima Y a la base de nuestra Digamos que Nos acompañaron Para el próximo corrido Y a mis caporales A aquí a Cusivo A Dani Porque pues es el que se repintea bien acá El corrido de Ahí estamos Pues a todos los demás muchachos Y a las personas que nos acompañaron hoy Pues gracias a Temano Por haber venido Aquí es el Rancho de La Mora Es para ustedes Y como dicen San Juan Solís Para ustedes Y para el mundo entero Ahora por ejemplo Pues toda la gente Que nos acompaña Pues igual Gracias Gracias por habernos Venido a apoyar Y pues es Eso Chihuahua Aplausos 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 Compa Chava Pues yo más que agradecer Pedirles a todos Que nos sigan apoyando Ahí en nuestras redes sociales La verdad que Los que vamos iniciando Necesitamos una Un like Una manita arriba Conmigo en Compa Chava Su banda La Destructiva Puro Explosivo Borracho La Mora A todos Y ya también tiene su página Fernando Ahí Este El rey de los corridos Así es que Todo el material Sigan todo lo que andamos haciendo Muchas gracias Por todo el apoyo A toda la gente Puro Explosivo Algo que le quieran decir A la gente Pues antes que nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y seguimos Ahora si con nuevos proyectos Nuevos videos Que se vienen en camino Y pues vamos Con todos Muchachos Ánimo Adelante Adelante Se me estaba pasando Mandar por ahí Un saludo Muy muy especial A un gran Gran amigo Al culpable De que se hiciera este corrido Así Al joven David David Gutiérrez Hijo del Fori Fue un muchacho Que me insistió mucho Haga el corrido Haga usted el corrido Dele con todo Es el momento Y honestamente Pues él me platicó La monta Él me platicó todo Lo vi muy motivado Gracias Gracias David De verdad Si no hubiera sido Por ti en ese momento Pues no se hace nada de esto Y mira todo lo que provocaste Gracias Ahí estamos Allá los corporales Algo que tengan que decir Copa ¿Y tal? Seguimos para adelante Pásenlo para acá ¿Dónde está el compagón? ¿Dónde está el compagón? Lleguen Bien A ver Les paso Algo que tienen que decir Vamos aquí Con todos Nosotros Estamos Nosotros Yo contigo Patrón Abrega Y todo para adelante Adelante mejor Ya estamos Yo igual le quiero agradecer Por la La oportunidad De tener aquí Estamos Mirando Le damos Dios a Dios que ahí vamos, ahí vamos siguiendo adelante y espero que esto siga así como vamos gracias 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 por estar aquí en esta reunión gracias por estar reuniendo todos y que apoyen en adelante gracias mis amables amigos yo no les digo adiós y no hasta la próxima su amigo y servidor Pablo Salinas el hechicero, que les puedo decir me siento halagado, gente ranchera, gente humilde agradecer la producción de los plebes a toda la producción que está con nosotros gracias Rancho La Mora gracias por abrir las puertas de aquí de tu rancho, gracias a los muchachos puro explosivo, compa Chava, mi compadre Gutiérrez, compositorazo, a todos los muchachos caporales, gracias y sobre todo gracias a la gente de Muniquepec que ese día brindó el aplauso para esa gran monta gracias, nos seguimos viendo en más videos de producción de los plebes no se lo puede perder y ahí andamos gracias gracias aplausos aplausos